En 5 minutos, López-Gatell humilla y destroza a los exsecretarios de salud. Ayer, los exsecretarios de salud se reunieron para presumir que ellos son expertos y muy capaces, y difundieron un documento que parece una receta de esas que, en la madrugada, se anuncian en la televisión para bajar milagrosamente de peso. Productos milagro, les dicen. Bien, sí, los exsecretarios afirmaron que con 14 recomendaciones, 4 páginas, se podía terminar la pandemia en México, y además aseguraron que se terminaría en menos de 8 semanas. Unos magos, pues. Los exsecretarios pensaron que la gente diría, oh, qué buenos son estos señores, y harían del tema una demanda colectiva hacia el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, pero no, la verdad es que no le salió su show, y lo que en realidad sucedió es que se vieron muy, pero muy ridículos. Pero digamos que habían pasado desapercibidos, ridículos sí, pero nadie los había pelado, hasta que comenzó la conferencia vespertina del doctor Hugo López-Gatell, y éste los humilló y feo. Fue la primera pregunta, la reportera le pidió al subsecretario su opinión acerca de la reunión de los exsecretarios, y Hugo López-Gatell los fue humillando, pero siempre guardando amabilidad, y con una enorme ironía. Pues estaré muy atento, si hay una fórmula para, ¿cómo es el asunto? Resolver la pandemia en 6 a 8 semanas sería de gran valor. Yo creo que esto podría dar lugar a una especie de patente, porque eso se necesita en todo el mundo. En el mundo entero la pandemia sigue activa. Y con ese tono, tan de buena gente que tiene López-Gatell, indicó, si hay un grupo selecto de exsecretarios de salud y exsecretaria de salud de México, que tiene la fórmula para controlar la epidemia en 6 a 8 semanas, pues leeré con interés, gran interés, el documento. No me lo han hecho llegar, pero espero que esté disponible al público, y pues leeremos con mucho interés. Veremos cuáles son las fórmulas que proponen y divulgarlas. Gracias. Las preguntas pasaron a otros temas, y parecía que lo de los exsecretarios estaba ya terminado. Pero otro reportero regresó al asunto, y nuevamente, con mucha amabilidad, el doctor López-Gatell ahondó en su humillación a los exsecretarios que destrozaron al sistema de salud en México. Y es que los evidenció. Pues siempre es alentador que haya gente que tiene iniciativa. Supongo que a lo mejor estuvieron trabajando en el documento. Lo presentan ahora. Llama la atención el tiempo que de esa fórmula de 6 a 8 semanas dijeron. ¿Verdad? Es más o menos el tiempo que estimamos, de acuerdo a la trayectoria de las curvas epidémicas, que se agotará el primer ciclo epidémico. Hemos comentado aquí que sí y sólo sí, sí y sólo sí se cumplen los elementos del comportamiento social que determinan la transmisión, lograremos tener una reducción, precisamente en aproximadamente 6 a 8 semanas. Quizá es una coincidencia que lo presenten ahora cuando las predicciones apuntan a 6 u 8 semanas. No sé si es que la complejidad del documento les llevó mucho tiempo. No les reclamamos, por supuesto, no haberlo presentado antes, pero sí a lo mejor si hay una fórmula tan innovadora, pues hubiera sido bueno que lo presentaran antes, no sé, en marzo quizá, cuando empezó la epidemia, pero no es reclamo, es decir, cada quien lo presenta en el momento oportuno. También mencionó que esa reunión estaba financiada por un partido político. Entiendo que esta presentación la auspició un partido político. Según me decían, el propio domicilio de identidad del documento tiene la dirección de Movimiento Ciudadano, ahí en la colonia Nápoles, donde está su oficina central, y parece que en la convocatoria del documento participan senadores y militantes de este partido, Movimiento Ciudadano. No sé si esto tiene que ver con algún tema político propiamente dicho. Habrá que ver si estos exsecretarios y exsecretaria tienen alguna vinculación en ese sentido político. Hasta donde entiendo, según me dijeron, lo hacen en su actuar técnico. Son gente técnica. Quizá no tienen ninguna vinculación política. Quizá tampoco tienen ninguna vinculación empresarial. Por ejemplo, en la comercialización de medicamentos, de pruebas diagnósticas, posiblemente no. No conozco sus trayectorias en ese sentido. Pero tomémoslo como una contribución filantrópica. Y en ese sentido, se les agradece. Les mando un saludo a los secretarios. No sé si hablan, por ejemplo, de los hospitales. La carencia de hospitales quizá es un factor y a lo mejor es uno de los temas que abordan, dada la experiencia que tienen en hospitales, en construcción de hospitales y el desarrollo de la infraestructura física del, digo, por la experiencia que tienen, en particular el doctor Narro, por su experiencia reciente. Hasta ahí, López-Gatell había dejado noqueados a los ex secretarios, pero fue más allá. Al final de la conferencia, dio una estocada. Y fue que humilló a esos funcionarios que hoy se sienten con la calidad moral de dar recomendaciones, pero que durante sus gestiones simplemente hicieron pedacitos al sistema de salud mexicano. Ahora, hablando de fórmulas mágicas, voy a ver si estos ilustrados ex secretarios lo tienen. La verdad es que me causa un enorme. Saliendo de aquí, voy a ir a buscar el documento. Porque si en seis semanas se logra eliminar la epidemia, quiere decir que hay una fórmula que el mundo entero no ha considerado. Lo vamos a leer hoy mismo en la noche. Espero que no sea muy extenso. Si no, bueno, lo tendremos que leer en varios días o poner un equipo a leerlo. Pero me da mucha curiosidad una fórmula que en seis a ocho semanas logra resolver un problema que afecta al mundo entero. Asumo que ya lo han sometido a consideración de la Organización Mundial de la Salud. Le vamos a pedir también al canciller Marcelo Ebrard que nos ayude a difundirlo entre el Servicio Exterior Mexicano para que todos los países se beneficien de esto. Terminó contundente el doctor López Gatell. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor Gatell, en la mañana hubo un webinar donde seis exsecretarios de Salud hablan sobre el panorama o la visualización que ellos tienen de lo que ha sido hasta este momento la pandemia en el país. Y ellos presentan un documento que mencionaron hoy que le iban a hacer llegar. No sé si usted ya lo tenga, si ya lo revisó, si ya lo vio. Es un documento que habla de cómo controlar la epidemia en ocho semanas y a través de catorce propuestas con el único objetivo que ellos mencionan y la preocupación es que no siga existiendo tanta cantidad de muertes. Y yo le quisiera preguntar justamente eso, si ya se pusieron en contacto con usted o con el secretario o incluso con la presidenta si ya pudo ver este documento. Yo quise descargarlo porque está en esta aplicación pero se sigue descargando. Entonces no sé si sea mi celular o no sé si alguno de los compañeros también ya lo pudo haber descargado y lo quería imprimir y enseñárselo pero bueno, se sigue descargando. Pero bueno, me quisiera conocer su opinión si ya lo sabe, etc. Gracias. Muchas gracias. Bueno, tenía conocimiento de que iba a ocurrir en el evento porque esto parece que lo pueden ver a través de algunos diarios de circulación nacional, en particular los diarios de reforma, les dio cabida. No conozco el documento, les mando un saludo desde luego con todo respeto a la ex secretaria Mercedes Juan López, a los otros cinco ex secretarios que participaron y en especial al doctor José Ángel Córdova y amigos con quien tuve el honor de trabajar durante la pandemia de la influenza 2009. Igualmente el maestro Soberén que supongo que fueron a buscarlo allá en su casa. Estaría muy atento si hay una fórmula para lo que es el asunto resolver la pandemia en seis a ocho semanas. Sería de gran valor. Yo creo que esto podría dar lugar a una especie de patente porque eso se necesita en todo el mundo. En el mundo entero la pandemia sigue activa. China fue el único país que hasta el momento ha declarado formalmente el final de la epidemia como se dio a conocer ayer el líder del gobierno chino hizo esta declaración. Ojalá que en el caso de China dado que el gobierno ha tomado esa decisión de anunciar el fin de la epidemia pues deseamos por la población de China que se conserve este propósito. Desafortunadamente lo que hemos visto en todos los países de nuevo todos, absolutamente todos es que la epidemia sigue activa. Lo que estamos viendo ahora en Europa Occidental los países que iniciaron con la epidemia de manera más temprana después de China tienen ahora rebrotes de proporciones semejantes a el inicio de la epidemia. Su primer siglo epidémico duró hasta 10 o 12 semanas es decir, tres meses. Tuvieron un periodo relativamente prolongado de aproximadamente otros tres meses de ausencia de transmisión y desafortunadamente desde mediados de agosto vuelven a tener transmisión. Difícil saber en este momento o por lo menos a, sin tener los datos directos de estos países cuánto tiempo y de qué momento será este rebrote. En otras latitudes India que es el segundo país más poblado del mundo después de China que tiene una población cercana del 18% casi la quinta parte de la población mundial muy desafortunadamente tiene ahora la mayor intensidad epidémica del mundo. Inmediatamente después de Estados Unidos nuestro vecino del norte quien tiene todavía una transmisión activa. En fin, prácticamente todos los países tienen estas epidemias. Si hay un grupo selecto de exsecretarios de salud y exsecretaria de salud de México que tienen la fórmula para controlar la epidemia en seis a ocho semanas pues lo haré con gran interés en el documento. No me lo han hecho llegar pero espero que esté disponible al público y pues lo leemos con mucho interés veamos cuáles son las fórmulas que proponen y pues divulgarlas. Subsecretario retomando la pregunta que le hizo la compañera de los exsecretarios de salud más allá de estas recomendaciones o de estas propuestas que hacen ¿cuál sería más bien su postura efectivamente de que estos personajes que bueno de una otra manera trabajaron en los últimos veinte años de la salud de nuestro país estén haciendo este tipo de recomendaciones o propuestas? Pues siempre es alentador que haya gente que tiene iniciativa supongo que a lo mejor le estuvieron trabajando en el documento lo presentan ahora llama la atención el tiempo que de esa fórmula de seis a ocho semanas dijeron es más fácil el tiempo que estimemos de acuerdo a la trayectoria de las curvas epidémicas que se agotará el primer ciclo epidémico hemos comentado aquí que sí y sólo sí sí y sólo sí se cumplen los elementos de comportamiento social que determinan la transmisión lograremos tener una reducción precisamente en aproximadamente seis a ocho semanas quizás es una coincidencia que lo presenten ahora cuando las predicciones apuntan a seis u ocho semanas no sé si es que la complejidad del documento les llevó mucho tiempo no les reclamamos por supuesto no haberlo presentado antes pero a lo mejor si hay una fórmula tan innovadora pues hubiera sido bueno que lo presentaran antes no sé en marzo quizá cuando empezó la epidemia pero no es reclamo es decir a quien lo presenta en un momento oportuno entiendo que esta presentación la auspició un partido político según me decían en el propio domicilio de identidad del documento tiene la dirección de Movimiento Ciudadano ahí en la colonia Népolis donde está su oficina central y parece que en la convocatoria del documento participan senadores y militantes de este partido Movimiento Ciudadano no sé si esto tiene que ver con algún tema político propiamente dicho habrá que ver si estos secretarios y exsecretaria tienen alguna vinculación en ese sentido político a Estados Unidos según me dijeron lo hacen en su actuar técnico son gente técnica quizá no tienen ninguna vinculación política quizá tampoco tienen ninguna vinculación empresarial por ejemplo en la comercialización de medicamentos de pruebas diagnósticas posiblemente no no conozco sus trayectorias en ese sentido pero tienen alguna contribución filiantrópica y pues en ese sentido se les agradece les mando un saludo a los secretarios no sé si hablan por ejemplo de los hospitales la carencia de hospitales quizá es un factor y a lo mejor es uno de los temas que abordan para ver la experiencia que tienen en hospitales en construcción de hospitales y el desarrollo de la infraestructura física del y por la experiencia que tienen en particular el doctor Narro por su experiencia reciente bueno gracias Héctor como comentábamos el martes por la mañana en la conferencia matutina del presidente no hay una fórmula única bueno ahora hablando de fórmulas mágicas voy a ver si estos ilustrados exsecretarios lo tienen la verdad es que me causan una enorme desayunidad saliendo aquí voy a buscar el documento porque si en 6 semanas se logra eliminar la epidemia quiere decir que hay una fórmula que el mundo entero no ha considerado perfecto muchas gracias vamos a leerlo hoy mismo a la noche espero que no salga extenso si no lo tenemos que leer en varios días o poner un equipo a leerlo pero me da mucha curiosidad una fórmula que en 6 a 8 semanas logra resolver un problema que afecta al mundo pero asumo que ya lo han sometido a la consideración de la Organización Mundial de la Salud quizá esta le vamos a pedir también al canciller de celebrar que nos ayude a difundirlo entre el servicio exterior mexicano para que todos los países se beneficien de esto pero regresando aquí al tema del semáforo precisamente una de las complejidades del manejo epidémico es si se reduce la movilidad del espacio público que es lo que llamamos el confinamiento nuestra jornada nacional de sana distancia si se reduce al máximo literalmente movilidad cero posiblemente por la dinámica a lo mejor eso es lo que están considerando ahora estoy identificando por alguna cosa si todo el mundo se queda en su casa todo el mundo literalmente todo el mundo por la dinámica de transmisión los tiempos de incubación aproximadamente en 6 semanas se extingue la epidemia pero eso requiere que todas las personas absolutamente todas estaríamos en México alrededor de 126 casi 27 millones de personas que no se muevan que no salgan de su casa ahí vamos entonces eso en principio más allá de cuando vuelvan a salir o volvamos a salir imagínense ustedes durante 6 semanas que nadie esté fuera de su casa nadie es nadie no es muchos es nadie 127 millones de mexicanas y mexicanos ¿cuál sería la consecuencia en el lado social y económico? que voy a decir todas las fábricas todas no hay que actividades esenciales y que la producción de alimentos y que los servicios públicos y el agua y el alcantarillado y la iluminación la seguridad pública el ejército a su casa a sus cuarteles las policías locales estatales a sus cuarteles los aeropuertos clausurados 6 semanas imagínense entonces eso sería lo que teóricamente aquí extingue la epidemia en 6 semanas pero acá pues es un colapso es un colapso entonces la mecánica que han seguido todos los países que es la misma que sigue México es la misma que se conversa periódicamente en la organización mundial de la salud son las distintas modificaciones de confinamientos estrictos yo creo que el planteamiento de que todos se quedan 6 semanas en su casa es una referencia teórica a lo mejor de los casos porque no pueden colapsar las sociedades entonces respecto al semáforo precisamente eso es lo que ocurre cuando se hace la estimación del riesgo se consideran los parámetros de la transmisión de la enfermedad de la intensidad epidémica de la ocupación hospitalaria de la capacidad residual ahora también de la mortalidad las trayectorias las magnitudes absolutas etcétera y lo que han comentado los gobiernos estatales es y del otro lado en la parte económica que indicadores podríamos tener sobre el daño a la economía si viéramos la economía como un fenómeno como un paciente vamos a pensar que es una persona enferma uso aquí una metáfora que le he escuchado a mi querido amigo y compañero subsecretario Ernesto Acedero subsecretario de Economía de Industria Comercio y Competitividad que es el estado de salud de la economía entonces hay que estar encontrando los balances técnicamente claro que puede ocurrir que un semáforo de riesgo COVID que estaba en naranja ahora pase a rojo que uno que estaba en amarillo pase a naranja incluso que uno que estaba en amarillo pase a rojo porque el semáforo de riesgo COVID lo único que hace es una apreciación objetiva numérica basada en la evidencia documental de la información que producen los propios estados sobre el curso de la epidemia entonces sí puede pasar qué tan deseable es que pase es deseable en la medida en que va a haber una señal de precaución o de alerta para decir cuidado si se sigue desconfinando a esa velocidad puede haber rebrote esto lo hemos dicho múltiples veces todos los países del mundo al interior de cada país todos los estados al interior de cada estado todos los municipios están en riesgo de rebrote mientras no se acabe la epidemia ahora si la fórmula se aplicaba en seis semanas se acabaría quizá en el mundo si todos aplican esta fórmula pero mientras no se acabe puede haber reingreso del virus puede haber rebrotes como está ocurriendo ahorita en Europa Occidental entonces ¿qué volvemos a decir? preparémonos para una epidemia amarga lo dijimos al inicio de la epidemia hablamos de un periodo de febrero hasta octubre como una hora inicial una curva lenta una curva plana producto de la mitigación comunitaria donde 80 millones no 127 pero sí 80 millones de personas salieron de la circulación pública muchas gracias Carlos si te gustó dale like compártelo suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal para recibir las notificaciones ¡Gracias!